Música Muchísimas gracias por su sintonía queridos amigos y amigas en este su programa Pastores con Olor a Oveja Hay muchísimo más que seguir conociendo, viendo y ahora entramos en un momento muy pero muy interesante sobre un tema de la relación del presbítero, del sacerdote con los fieles Esa es una relación muy importante que se debe dar entre el presbítero y los fieles Recordemos que la palabra presbítero significa anciano, hace alusión a los sacerdotes, ¿verdad Monseñor? Pues sí, y me alegro mucho que salga este tema porque es uno de los favoritos en los que el Papa viene insistiendo y en el que de alguna manera cariñosamente a los padres nos está echando boches continuamente Y diciendo, nos tengan cuidado A ver, a veces hemos olvidado que los presbíteros, como decía San Agustín, salen del pueblo Y decía San Agustín como obispo, yo con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo o pastor Esta es la frase que siempre tenemos que recordar todos los que somos padres, presbíteros, obispos Nosotros somos pueblo de Dios y primero pueblo de Dios Y porque somos pueblo de Dios, Dios nos ha llamado de ese pueblo a ser también los pastores Pero aquí el Papa Francisco nos recuerda Y como pastores siempre tienen que andar con las ovejas Como el título de este programa Unas veces delante, normalmente en medio Y algunas veces detrás recogiendo aquellas ovejas que se van descarriando un poco Hay una anécdota preciosa Dicen que un obispo fue consagrado obispo y tenía la suerte de que su mamá vivía Cuando el obispo se acerca a su mamá después de la consagración En plan distendido, sin quererla ofender, le dicen Mamá, ahora me tienes que besar el anillo Y le presenta a su mamá el anillo Y su mamá le coge cariñosamente la mano y le dice No, 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 usted es el que tiene que besar mi alianza Porque gracias a esta alianza de matrimonio con su papá Usted está aquí De alguna manera esto es lo que pasa Los presbíteros, los obispos Tenemos que estar siempre en medio del pueblo Con el pueblo, sirviendo al pueblo ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos príncipes Que nosotros no somos privilegiados Que nosotros no somos casta aparte Que nosotros somos solo y exclusivamente servidores Otra parábola, otro cuento También resume la relación que tenemos que tener Los presbíteros con el pueblo Y creo que aquí en Televida lo he contado alguna vez Pero lo vuelvo a contar Un sacerdote africano Era príncipe de una tribu Le ordenan de sacerdote Y al final de la misa El papá le hace el regalo De ordenación de sacerdote ¿Qué le regala? Una escoba, una escoba nueva Y entonces el príncipe se queda mirando a su papá Oiga papá, usted se ha vuelto loco O me está queriendo ofender ¿Cómo es que me regala una escoba? Y le dice el papá Oiga, usted no ha querido ser príncipe Ni jefe, ni rey de una tribu Yo le hubiera regalado el cetro regio ¿Usted ha querido ser sacerdote? Pues un sacerdote es como una escoba Explíquese papá Una escoba está 24 horas al día Al servicio de todos Una escoba no se queja nunca De la mano que la coja para barrer Una escoba no se lamenta jamás Del sitio en que la han colocado en la casa Y finalmente una escoba siempre deja Las cosas mucho más limpias De como las encontró Aquel sacerdote Esa lección que le dio su padre Jamás la olvidó Un sacerdote tiene que estar siempre 24 horas al servicio de la gente Sin lamentarse de aquel que le necesite Sin importarle el lugar donde le coloquen Y siempre dejando las cosas Más limpias de como las encontró Lo importante también dice la Mira se lo voy a leer de aquí mismo Señor En el concilio Vaticano II La iglesia trató de avivar en los prespítulos Esa conciencia de pertenencia y participación Para que cada uno tenga presente Que aún siendo pastor No deja de ser un cristiano Y que debe cumplir todas las exigencias De su bautismo Y vivir como hermano de todos los demás bautizados Al servicio de un solo y un mismo cuerpo de Cristo Cuya edificación ha sido encomendada a todos Presbiterorum Ordinis Número 9 Donde el sacerdote Siempre será un hermano Un amigo Un ser cercano No puede ser un ser Extraño Ni nada por el estilo Entonces así lo presenta El Vaticano II Y a ti también Lo presenta la presbiterorum Ordinis Esa cercanía del pastor Con los fieles Y es hacer también ese respeto Esa amabilidad Y ese cariño incluso de los fieles Con su pastor Me encanta lo que acaba de decir Padre Kennedy Pablo VI Que fue el Papa Que concluyó el Concilio Vaticano II Tenía una frase de oro Un sacerdote tiene que ser para los fieles Tres cosas Hermano, amigo y padre Las tres cosas a la vez Hermano entre hermanos Amigo que tiene la confianza Y padre porque tiene que orientar Permítame padre Kennedy Que le recuerde también Lo que siempre digo en las parroquias Aquí incluso en la República Dominicana Cuando voy a visitarlas pastoralmente Al final digo Al final de la misa Digo a los fieles Oigan El padre El cura Hacia la parroquia Y la parroquia La comunidad Hacia el cura Si el padre Y los fieles Van unidos Las cosas Irán adelante Si están En contradicción Y en lucha Las cosas No caminan Y les pongo así Las manos Si las cosas van así Cura Y comunidad No llegan a ningún sitio Si van así Entrelazadas Todo irá bien Monseñor Que usted piensa De algunas parroquias Donde Bueno Usted lo acaba de decir Donde algunas parroquias Van por un lado Y van contradiciendo Al sacerdote Y a veces El sacerdote Va haciendo cosas Realmente Diferente A la de la comunidad Diferente A lo que la comunidad Quiere Entonces Es una pugna Hablando cada quien Para un lado O a veces El testimonio Del sacerdote No es tan No es tan agradable O a veces La comunidad Tiene otra formación Que Realmente No corresponde A la sana doctrina Entonces Se dan esas situaciones De conflicto Se dan esas situaciones Que usted ya Lo ha dicho Cuando ha hecho así Bien Entonces La verdad Que es difícil Que usted le recomienda A esas comunidades Pues lo primero Es que cuando Se presentan Conflictos serios Entre un sacerdote Y una comunidad Normalmente Ninguno de los dos Lleva razón Y voy a decir algo Aquí muy fuerte Se ha metido El diablo por medio ¿Por qué? Porque Puede haber En una comunidad Diferencias De criterios Puede haber Diferentes puntos de vista Una sana pluralidad Pero una ruptura Y un caminar Cada uno por su lado Eso es diabólico Y aquí recuerdo Lo que el Papa Francisco Cuando todavía No era Papa Que era arzobispo De Buenos Aires Llega a España A dar retiro Ejercicios espirituales A los sacerdotes Y a los obispos De España Y en una casa De religiosas Donde le acogen Después de una semana En la última eucaristía Dice Hermanas Les felicito Porque en esta casa Hay mucho Dios Y he visto muchas cosas De Dios Pero aquí hay mucha semilla Del diablo ¿Por qué? Porque entre ustedes Hay críticas Hay divisiones Hay gestos feos Hay heridas Que están ahí Ancladas Y cuando se da La desunión Cuando se da La discordia Cuando se da La crítica sistemática Son semillas del diablo Y desde entonces En esa casa de religiosas Tienen un cartelito Que dice No siembres Las semillas del diablo Siembra comunión Amén Excelente monseñor De verdad Que ayuda Porque Son tantos Los conflictos Y el maligno Pone muchas veces La comunidad Y el sacerdote El sacerdote Y la comunidad A esas Discusiones Y esas divisiones Estériles Hay que buscar La comunión Es un signo Realmente De amor a Dios La comunión Una comunidad Dividida No puede subsistir Una parroquia Dividida No puede subsistir Y realmente Un sector Dividido Tampoco Mucho menos Un carisma Un movimiento Un Una comunidad Hay que buscar Siempre La comunión Y la comunión La da Cristo De manera que A echar para adelante A buscar Realmente Esa comunión Y si alguno Tiene que bajar Pues que bajen Porque el mismo Señor Los nantece Contrario Al que se sube Que el Señor Mismo Lo baja Y lo humilla Vamos ahora Monseñor A una breve pausa Y después Retornamos Con todos ustedes A este Su programa Pastores Pastores con olor Ovejas Ya llegando Ya llegando Al último bloque Siempre lo tomamos Para las actividades Eclesiales Un conjunto De actividades Celebraciones Charlas Conferencias Que siempre se llevan A cabo En nuestra Arquidiosis De Santo Domingo El día 26 y 27 de junio La Pastoral Educativa Y la Pontificia Universidad Madre Maestra Llevaron adelante El Congreso Internacional De Pastoral Educativa Este congreso También estuvo ahí Con la El auspicio De NAFOCAM Y un conjunto De instituciones Se llevó adelante En el Hotel En Jaragua Felicitamos Desde aquí A todos aquellos Hermanos Que participaron Fue muy Pero muy interesante Habló sobre La Casa Común Ahí está Monseñor Monseñor ¿Parece usted? ¿Y qué charla fue esa Monseñor? Bueno, yo tuve la charla Inaugurada La ponencia principal Que se tituló Laudato si Un regalo del Papa Francisco A la humanidad de hoy Y entonces Trate De Describir Lo que significa Según el Papa Una ecología integral Que una ecología integral Es la que pone en armonía A Dios creador A uno mismo A los demás La relación con la naturaleza Y con los más pobres Excelente También Monseñor El día 27 de junio Era la pastoral De la movilidad humana Participó Eso fue domingo De la Eucaristía Celebrada con motivo A la fiesta De Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Patrona De la movilidad humana También ahí presidió El Padre Jude Y también con celebrada Por el Padre Abraham Apolinar Eso fue en la parroquia Eso fue en la parroquia Santo Cura de Ars Ahí está 11.30 de la mañana La movilidad humana Que bueno que tenemos Esa pastoral Y que bueno Hace mucha falta Esa pastoral De la movilidad humana Se nos están metiendo Todos esos hermanos De Haití a protestantes Hay que ahí Utilizar el paso Movilidad humana La arquidiócesis Santo Domingo Celebra también La solemne Eucaristía Con motivo Del 50 aniversario De la ordenación Presbiteral Del Padre Francisco Cordero Sacerdote de Don Bosco Felicidades Mi querido Padre Cordero Esa boda de oro Sacerdotal Que bueno Ahí estuvo Monseñor Osoria Estuvo Monseñor Versosa Un conjunto De sacerdotes Apoyando Esa eucaristía El Padre Cordero Es un Un gigante Del trabajo Sobre todo Ahí en Cristo Rey El día 28 También En 28 de junio Cumplió El Cardenal López ¿Cuántos años? 30 años ya De elevación Cardenalicia O Cardenalato Y haber recibido Su El Cardenalato En Roma Ahí con el título De San Pío X De la Barduina En Roma Ahí está En su eminencia Felicidades Por ese Esa elevación Al Cardenalato Ahí está recibiendo De Juan Pablo II Esa elevación También Monseñor Más Más actividades El día de San Pedro Y San Pablo ¿Qué se hizo Monseñor En la Catedral? Pues el día De San Pedro Y San Pablo Lógicamente Se celebró Con mucha Solenidad Y otros Tuvimos también Que Se celebró Con mucha Solenidad Entre otras cosas Porque vinieron Todos los obispos Que están en la asamblea En la conferencia Episcopal Y nos tocó A otras personas A otros sacerdotes El ir a otras parroquias Yo por ejemplo Estuve En Jesús Maestro En el segundo día De lo que es la preparación A su fiesta patronal Que es precisamente O ha sido precisamente El día del maestro Yo creo que Lo más bonito De ese día Fue la celebración Repito Conjunta De todos los obispos Dominicanos Que estaban reunidos En la asamblea De ir a la catedral Como un gesto de comunión Mira que hermosa celebración Mira que Ahí estuve Presencia A mí me encanta Participar Monseñor De esas celebraciones Orando por el Santo Padre Orando por la Asamblea plenaria Que se está llevando A no que se ha llevado A cabo De los obispos Ahí estaban Todos nuestros obispos De verdad Que una comunión Que nos concede el Señor Una belleza Ahí estaba También Todos los obispos Y ha presidido Monseñor Bretón Monseñor El bretón Obispo De la Arquidiócesis De Santiago Y presidente De la conferencia Episcopal Y presidente De la conferencia Episcopal También Monseñor Que más Que otra actividad Tenemos Tenemos También La asamblea Plenaria También eso Que otra actividad El día 29 de junio 25 aniversario De ordenación sacerdotal Del padre Del padre Omar Iván El padre Pedro Flores José Israel Peguero Padre Mauricio Son sacerdotes Que están de misión Pero cumplieron Su 25 aniversario Ahí está el padre Omar Iván De esta arquidiócesis También Peguero Y que han celebrado En la parroquia Jesús Maestro Hay un conjunto De sacerdotes También Que fue a celebrar Con ellos De manera Que mucha felicidad Todo ese equipo De sacerdotes También Muchas promociones Han estado cumpliendo Aniversario De ordenación sacerdotal En este mes Bueno Entre ellas Padre Kennedy La suya ¿No? Ah si Y se hace olvidada De la suya Que hemos rezado Por usted Hay muchísimas gracias A ver ¿Cómo celebró ¿Cómo celebró ese día? Monseñor Yo estoy sorprendido El gesto De cariño De aprecio Que me han manifestado Mire Mire Ahí me sorprendieron Monseñor Eso fue en Vida FM Estaban moviendo Todas esas Cuando yo llegué Al estudio Monseñor Yo di Para que son Todas estas Veigas Y me sorprendieron Que la fiesta Era para mí Y yo no lo sabía Entonces Gracias del alma A los hermanos De Vida FM De ABC El programa Entre sacerdotes Ahí está el padre Franklin Padre Jonathan Y ahí me llevaron Un hermoso Bicocho Hermoso Y sabroso Biscocho Monseñor Que bien También hay que recordar El 46 aniversario Del padre Luis Rosario Por el que tenemos Que rezar Porque no anda Muy bien de salud Y tenemos que pedir Al señor Que le conceda Fuerza Que le conceda Alegría Que le conceda El poder El poder Todavía Tener Años De vida Pues de maravilla Realmente Por el padre Luis Rosario Hay que Seguir orando Agradecemos Este arquidioche De Santo Domingo Agradece Ese trabajazo Que hizo Trabajazo Se dice así Sobre todo Entre los jóvenes Trabajazo Muy bien Entre los jóvenes Entonces No se dice Trabajazo Pero nosotros Si lo decimos Entonces Con los jóvenes La pastoral juvenil Realmente un gigante Trabajando Con todos esos jóvenes Con la pastoral juvenil Entonces Hay que orar por él El día A fechas De actividades Próximas Cada cuarto Sábado del mes Con señor Faustino Burgo Obispo de Auxiliar De Santo Domingo Este Nos recibe En su programa En Youtube Sobre El obispo Ahí está Conversando Con Nuestro obispo En su programa También el 19 Promover El año jubilar De San José El 19 de julio ¿Y por qué? Porque en la parroquia De San José No, no Santuario San José Parroquia Nuestra Señora de La Paz Ahí todos los 19 De cada mes Se celebra Una misa Con motivo A San José A las 6 de la tarde Ese es el santuario De la parroquia San José Donde el arzobispo Fue Dedicó Esa parroquia A ese Gran Santo San José Muchas actividades Que tenemos Muchas actividades Hay que orar Y pidiendo al Señor Que nos conceda También la gracia De seguir evangelizando Ánimo Las parroquias No se pueden detener Hay que ser novedosos Creativos Con esas parroquias Y hay que utilizar El mundo De la tecnología Usted sabe Que decía Juan Pablo II Y con eso termino Juan Señor Juan Pablo II Decía No tengan Miedo A utilizar Las modernas Tecnologías Para el anuncio Del evangelio No se puede Ya evangelizar Sin contar Con las poderosas Herramientas De la tecnología De los medios De comunicación Eso último Lo digo yo Entonces Es lo importante De que todos nosotros Podamos utilizar Las tecnologías Los medios De comunicación Para la evangelización Felicito Esas parroquias Que tienen Su página web Que tienen Sus redes sociales Que transmiten Las celebraciones Y la parroquia Que no lo está haciendo Ánimo Despierten Por favor Vamos a echar Para adelante Vamos a utilizar La tecnología Para evangelizar Para llevar Mensajes de aliento De esperanza De consuelo Y de amor A esta generación Monseñor El pueblo Le pide La bendición Sobre todo Aquellos hermanos Que están Enfermitos Y el mensaje Final Monseñor Bueno pues Esta bendición Que vaya especialmente Para los más enfermos Para los mayores Que están recluidos Y que vaya Sobre todo Para todos los que Se dedican A los medios De comunicación Aficionados Y profesionales En nuestras parroquias Y el mensaje Como acaba de decir El Padre Kennedy Es Utilicemos Como San Pablo Todos los medios A nuestro alcance Para evangelizar El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Sean felices Y santos Lo más santo que puedan Amén Bendiciones Y hasta la próxima Entra Amén Abone Amén Amén Coh Sales